Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal Hada del Análisis y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estimados seguidores, si desean obtener más información sobre sus celebridades favoritas, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. ¡Estén atentos a nuestro canal! ¡Gracias! Sla Turcolu, la popular actriz del mundo de la televisión, y su novio Mánacher, Atayilz, fueron vistos juntos en una ceremonia de boda celebrada recientemente en Mardin. Este inesperado encuentro causó gran impacto en el mundo de las revistas y reveló una vez más el amor de la pareja. Su amor quedó prácticamente documentado con los momentos íntimos de la pareja, las tomas reflejadas en las cámaras y los rumores que circulan en las redes sociales. No solo eso, el hecho de que Ayilz a menudo deje a su amante Turcolu en el set con su propio vehículo se interpreta como uno de los indicadores más concretos del estrecho vínculo entre los dos. El amor de Sla Turcolu y Atayilz quedó claramente revelado por primera vez en una ceremonia nupcial celebrada en Mardin. El tiempo que la famosa pareja pasó juntos durante la boda y sus imágenes íntimas quedaron captadas en el radar de la prensa sensacionalista. Las fotografías tomadas esa noche causaron un gran impacto en las redes sociales y rápidamente se volvieron virales. La actitud alegre y relajada de la pareja, especialmente durante la boda, despertó gran interés entre sus fans. Estos momentos especiales, que recuerdan a una escena de película en la fascinante atmósfera de Mardin, se han convertido en uno de los acontecimientos más comentados en el mundo de las revistas. El hecho de que los dos pasen tiempo juntos y sean captados por la prensa a pesar de que no están a la vista significa que su amor ya no se puede ocultar. Atayilz es un nombre que se menciona con frecuencia en las redes sociales, así como su identidad como gerente. Atayilz, que en el pasado era especialmente conocido por su relación con el fenómeno de las redes sociales Betul Kakmak, ahora está en la agenda con su relación con Sla Turkolu. Aunque Atayilz ha aparecido en los medios de vez en cuando con sus relaciones pasadas, su amor por Turkolu tuvo un impacto diferente en el mundo de las revistas. El hecho de que Atayilz intente mantener su vida privada en gran medida en secreto y comparta principalmente sobre su vida empresarial en sus cuentas de redes sociales muestra que está tratando de mantener su relación con Sla Turkolu fuera de la vista. Sin embargo, este esfuerzo de secreto parece haber sido en vano cuando la pareja fue vista en Mardin. La intensa agenda de trabajo de Sla Turkolu y el apoyo que le brinda su amante Atayilz durante su trabajo en los sets de la serie de televisión no pasan desapercibidos. Según la información que recibimos, Agilz suele llevar a su novia Sla Turkolu al set con su propio vehículo y no la deja sola en su horario de trabajo. Este detalle muestra claramente la cercanía de su relación y el apoyo que se brindan mutuamente. Si bien este gesto de Atayilz fue interpretado como un apoyo romántico en el mundo de las revistas, los fanáticos también apreciaron esta devoción. Especialmente en estos tiempos en los que Sla Turkolu está pasando por un periodo exitoso en su carrera, el hecho de que esté con su amante deja impresiones positivas en la relación de pareja. El amor de Sla Turkolu y Atayilz despertó una gran curiosidad, especialmente entre los fans de Turkolu. Los comentarios sobre esta relación, que frecuentemente se comparten en las plataformas de redes sociales, están llenos de admiración por la armonía de la pareja. Si bien muchos fanáticos aprecian la sinceridad y el apoyo entre los dos, también afirman que encuentran romántica la devoción de Atayilz por Turkolu. El hecho de que la pareja fuera vista junta en la boda en Mardin y el constante apoyo de Ayilz a su amante provocó un aumento de comentarios positivos sobre la relación de los dos. Los fans especialmente jóvenes acogen con satisfacción el hecho de que Sla Turkolu, a pesar del éxito en su carrera, también esté pasando por un periodo feliz en su vida amorosa. Sla Turkolu se ha hecho un nombre últimamente con su exitosa actuación en las pantallas. El joven actor, que logró un gran avance especialmente con su papel en la serie de televisión, KZL CK Serveti, ocupa un lugar importante en el mundo de la televisión. Turkolu, apreciado por su actuación, amplía su base de fans no solo en Turquía sino también en el extranjero con el éxito que muestra en sus proyectos. Sla Turkolu frecuentemente pasa a primer plano tanto en su vida privada como en su actuación. Turkolu, que tiene un gran éxito profesional a pesar de su corta edad, también participa activamente en las redes sociales y mantiene una estrecha comunicación con sus fans. En este contexto, sus fans también siguen de cerca la relación de Turkolu con su novia Atayiz. La relación entre Sla Turkolu y Atayiz ya se ha convertido en una de las historias de amor más comentadas en el mundo de las revistas. Esta relación cálida y amistosa entre los dos es seguida de cerca por miembros de la prensa y fanáticos. Aunque la pareja intenta mantener su relación fuera del ojo público, su amor atrae gran atención del público gracias a hechos como este reflejados en la prensa. Entonces, ¿hacia dónde va el futuro de este amor? No importa cuán secreta sea Sla Turkolu y Atayiz que intenten mantener su relación en secreto, es obvio que serán más visibles en el futuro. Especialmente en este periodo en el que la carrera de Turkolu está en ascenso, se cree que continuará su camino fortaleciéndose con el apoyo de su amante Atayiz. El amor de Sla Turkolu y Atayiz continúa creando un gran impacto en el mundo de las revistas. Especialmente el avistamiento de la pareja en Mardin y la noticia de su abandono en el set dan pistas sobre la relación de la pareja. Si bien esta situación revela el vínculo entre la pareja, parece que la prensa sensacionalista mantendrá más esta relación en la agenda. La identidad de empresario de Atayiz y su nombre conocido en las redes sociales hacen que su relación con Sla Turkolu sea aún más interesante y fortalecen el lugar de la pareja en el mundo de las revistas. El éxito de Sla Turkolu a una edad temprana parece haberse coronado por su relación con Atayiz y será recordada como una importante historia de amor en el mundo de las revistas turcas. El hecho de que esta relación sea puesta en la agenda de los medios provoca diferentes reacciones entre los fanáticos. Si bien algunos fanáticos aprecian que Sla Turkolu mantenga su vida privada fuera del ojo público, otros quieren conocer más detalles. Esta historia de amor, de la que se habla mucho en las redes sociales, ha dividido a sus fans en dos. Sin embargo, la mayoría muestra un gran respeto por la armonía entre ambos y el apoyo mutuo. La relación entre Sla Turkolu y Atayiz sigue siendo seguida con gran interés en el mundo de las revistas. Esta relación sincera y solidaria entre ambos es observada con curiosidad tanto por sus fans como por la prensa. La exitosa carrera de Sla Turkolu y el apoyo de Atayiz fortalecen aún más este amor. Ya es cuestión de curiosidad que pasos dará la pareja en el futuro. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado activando las notificaciones para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos y mantenerse saludable. Adiós.